Bueno, me encuentro con Eduardo Berilla, es uno de los comerciantes de aquí del municipio de Pradera. Ahora UNITV por internet para todo el mundo. ¿Cuál es su opinión, su concepto de este medio a nivel mundial? Bueno, muchas gracias a don José, hombre, y expresarle mi más sincera felicitación por reiniciar este sistema operativo ahora para el mundo entero. Pero me parece una excelente opción para Pradera, tener un informativo como debe ser. Bueno, ¿por qué es tan importante que UNITV emita obviamente toda la información de Pradera a nivel internacional o mundial, digámoslo así? Bueno, a mí lo que me parece es que a Pradera le está haciendo falta un noticiero diario. La verdad es que los anteriores canales de televisión que teníamos aquí en Pradera acostumbraban a tener noticias todos los días. Ahora, pues que UNITV se va a lanzar de nuevo por una red nacional, o sea, por internet. Yo invito a toda la ciudadanía para que estén pendientes de las noticias todos los días, fresquitas, por internet. ¿Usted cree, don Eduardo, que en este momento en Pradera la gente no conoce exactamente la noticia, lo que sucede en este municipio? Sí, yo creo que hace falta más información local, a pesar de que hay dos emisoras, a pesar de que hay un canal de televisión. Pero esto que están haciendo ustedes me parece excelente porque una noticia de Pradera real es cierta verídica que va a salir a nivel mundial. Hay que reconocer también, don Eduardo, que tenemos personas, habitantes del municipio de Pradera que están en otros países. ¿A quién recuerda usted en este momento? No, pues hay una cantidad de gente, amigos, amigas, clientes de la droguería, familiares que viven en España, básicamente en España, que son los que viven ansiosos de toda noticia y que reciben noticias a grandes rasgos a veces. Pero yo pienso que UNITV va a hacer un gran trabajo para que la gente en España esté pendiente de todo lo que va a pasar aquí todos los días. ¿A quién le quiere enviar un saludo a usted a través de esta importante red a nivel internacional? No, en general a los pradereños, hay mucha gente conocida, se me escapan los nombres, pero hay mucha, muchísima gente conocida en España, sobre todo para ellos un saludo de Pradera y los invito a que vengan a pasear, que no se amañen tanto allá y que se vengan para acá para Pradera a disfrutar de que Pradera, a pesar de lo que está sucediendo, sigue siendo un remanso de paz para los que queremos vivir en paz. Bueno, don Eduardo, pues ahora hablemos un poquito de lo que usted ofrece aquí en el municipio de Pradera como comerciante. Bueno, los invito como siempre a esta droguería Superdrogas Líder que queda aquí a continuación de Mercapava, en todo el centro de Pradera, donde tenemos todos los servicios, servicio de inyectología, servicio de lavado de oídos, además de medicamentos con todas las garantías, además de servicio a domicilio, de la mejor orientación, porque muchas veces se orienta mal al consumidor de medicamentos o no se sabe orientar adecuadamente, entonces aquí está Eduardo Perilla para servirles y para tenerles una orientación adecuada. ¡Gracias!